Hola, 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 crayolas Hoy les quiero enseñar algo Debajo de mi cama de trina hay cajas de muñecas Que me olvido el contenido que tienen Las cosas que hay Saque una porque estoy En el proceso de vendiendo cosas Para deshacerme cosas que nada más están Escondidas, guardadas Así que no Pero no que no las quiero Simplemente que ya tenemos muchas Y necesito estar así en el campo Para otras cosas que quiero En un futuro de juguetes La panza, la panza me cansa Bueno, aquí está Esta caja Se me olvidaron Y voy a enseñar las cosas que hay aquí Esta es una Hairdorable De estas tengo muchas Estas las tengo que montar todas juntas Estas me gustan Y no tengo muchas allá en las repisas Pero bueno, voy a poner esta acá Porque lo que me voy a quedar Lo voy a poner allá Esta es una Hairdorable De cabellito bonito Chulo De 2017 Estas muñecas me gustan mucho a mí Esta una Esta una Poopsie Slime Rainbow Algo Esta yo creo la voy a limpiar Y la voy a vender Lo más seguro Hasta me costó 2.99 Ahí tiene el precio todavía El 2.99 Esta la voy a limpiar Y la voy a vender Me parece que por ahí Tengo unas partes Que necesita Esta es parte de las Rainbow High No de la Rainbow High De la misma compañía Que hace Rainbow High Que es MGA Esto es una Chelsea Que esta se la voy a sacar Para Luna Porque Luna y Trina Juegan con sus Chelsea Y estas no las vamos a sacar Ahí está Que chula Ahí está Esta Es otra cosita Con Trina Que juega También se la vamos a dejar Aquí afuerita Para que juegue Oh Estas muñequitas Son Estas las voy a vender Son de Disney Y las encontré Hace mucho mucho tiempo Pero Necesitan limpieza Y necesitan algo más Esta es Ariel Bebé Ariel Me parece Si Una vez que tiene Las veas Se las va a querer Esta si no me equivoco Es Pocahunter Estas se parecen A los bebés Es de Mattel Esta no Oh si Es de Mattel Están hechos de Mattel Se parecen a los bebés De los noventas De Barbie Por ahí teníamos uno No sé Las niñas Los juegan Y los mueven Bueno ahí está Ahí está Ahí está Bonito Tal vez lo voy a vender Esta ¿Quién es? Oh Kira No me acordaba Que tenía esta Kira Que bueno que la encontré Porque ando buscando Mis Kira Para ponerlas Todas un tesoro Que esta Si es que se me olvida Lo que tengo Este molde Es una muñeca Me gusta mucho Me gusta Kira Mucho mucho Es una de mis muñecas Me gusta en Barbie Que esta la vamos a poner aquí Y otra cosa Esta la voy a vender Porque ya estas tengo muchas Voy a juntar muchas Y las vamos a vender Esta va a estar la vendrán Y este video No sé cuándo vaya a salir Estoy grabando El 12 de ¿Qué día es? 12 de febrero Son las ropitas De las muñecas El 12 de febrero Pero esta Esta se la voy a quedar Porque Trina le gusta Está jugando con Barbie Mucho Y le gusta jugar con Barbie Articuladas Y es ahorita Lo que está entreteniendo Trina Las Barbies Y es una Barbie Ahí Bonita Otra Ahí está Esta es Oh Esta es una muñeca Que Las voy a juntar Y les voy a hacer un video Separado Es de Barbie Es de Barbie Esta se llama No me acuerdo De las salieron En las 2000 Pero esta Las voy a vender Pero las voy a vender Antes de que O hace un video Antes de estas muñecas Antes Que las vende Esta también La voy a vender No sé de dónde salió Quién es Una Barbie Una Una peinadita Una Una limpiadita Y va en el Las que se van a vender Este Me gusta la cabeza Me gustaría cambiarla Una Mating Mood Tal vez por eso la compré No me acuerdo Pero tal vez la voy a vender Esta La voy a vender también Esto no Estas tengo muchas Estas Barbie Esta me gusta mucho Y no sé dónde la agarramos Trina que no la encontró Esta se la voy a dejar Es un molde muy repetido Pero me gusta por su trajecito Y esta se la dejé a Trina Para que juegue con ella Ahorita Y ahí está Esta Muñeca me gusta También Me la voy a quedar Por ser morenita Para agregarla A mi colección De morenitas Aquí otro bebé No sé qué bebé será este Pero ahí está Esta Bella 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 No digo Bella Creo tal vez Sí No sé Oh Oh Pues aquí hay cosas Que a lo mejor necesitaba Tenía aquí afuera Y no me acordaba Esta me la voy a quedar Porque es que sí me gusta Esta es la ropa De una muñeca Esta anda buscando No me acuerdo Donde la tenía Esta es Del fuego ese Que lo voy a poner Allá arriba Con las demás Esta también Es como una De doctoras O algo Ajá De Barbie Le gusta la actriz Le gusta a Trina Estos cositos Los voy a vender también Son de De algo No sé No recuerdo Lo que son Pero los voy a vender Con estas Son un muñequito Creo que por eso Las saqué Estas Las tenía aquí Por vender Oh Aquí está Otra muñequita Morenita Que estamos buscando Ya tengo por ahí Su bota Y sus zapatos Esta es Una Esta es difícil Encontrar Es una Del 2000 Del 94 Es una Chelsea Voy a tener que buscar Su ropita Porque tienen su ropita Pero de eso Que la niña Le quitan la ropa Después de la del Oh Estos son Muñeco G.I. Joe Que no me acordaba Que tenía Y lo vamos a vestir Porque aquí Y encontrar su ropa De él Esta es su ropa No sé por qué Bueno No sé por qué Sí sé por qué Las niñas Le quitan la ropa Esto me gusta Para que lo tenga Mi colección De G.I. Joe Y cuando Tengo una colección De G.I. Joe De este tamaño Este de Este no sé Si es G.I. Joe O no Pero ahí está Lo vamos a vestir Y aquí Ando por aquí Acuerdo que cuando Compré Este muñeco Lo compré Simplemente No sé por qué Era G.I. Joe Porque Tenía la camiseta Que te decía Tenía número 7 O 07 Creo No sé si está aquí O no Pero bueno Aquí están sus botas Aquí están sus botas No me acordaba de estos Porque ya viene Trina Ya viene Trina ¿Qué pasa Trina? ¿Ah? Ariel No, no No start No start What are you doing? Oh I knew you had I know You're not done Are you You on break Yeah Oh, there's a shoe Este tiene un zapato Pero vamos a quitar el zapato No, es stuff That I had That I gotta get rid of I'm gonna sell all this stuff Vamos a vender No, I know Ah, es que ya la trina Vamos a vender Esta también Necesita vender No, no te quería ¿Qué te dice No? Entonces, Trina de un juguete Que tenía No sé de acuerdo Ni de acuerdo A ver A ver A ver Otra Little people A ver A ver A ver A ver Ponme aquí Ponme aquí Manos Oh, es que las andaba buscando ayer Estas manos Para la muñeca Que les voy a enseñar Ok, bueno Ya voy a hacer el video Entonces No, no, no No, no, no Ok, don't start No, no, no No, no No, no Este también Voy a vender La, 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 la Oh, yeah La, 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 la La, 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 la Little baby Snow White La, 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 la Snow White Bebé Ay, es que siempre Cada vez Trina, go see if the school's ready Baby, te corre Este es I just got off You're done No Oh, ok I just got done We just got Oh, ok Porque tenía el 67 Entonces No Let me put the chocolate Stop Snatching stuff From here like that I'm not scratching You better Be careful I can't I want Pero bueno It's mine Stop Por eso Here Keep my hand Ok, leave it there Until I get through it Ok Oh, the dog's breast Está ahí también Y me había dado cuenta No Ok, déjala ahí pues Let me show them I want to show them No Oh, my God Seriously Aquí está Oh, my No, let's just say That Bueno Aquí está El Ken El El Diejo Ok, aquí está Es que Trina Está esta A ver There's another one Otro Cositas Aquí está A ver Un brat Una brat Que no sabía Que se estaba Oh, este Según Ahorita Les voy a fijar Lo que Espera Que tiene Esta 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 brat Que Trina Can you stop Please La muñeca Esa la vamos a tener Para la colección Para Esto Esto Esta Ya me acuerdo Esto Esto Esa Esto Esa 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 Y Esa Y Esa Esa De los Esa Lo De los De Trina Ponlo Aquí No Les Vamos To De Aquí Esta muñeca la compre, pero ya va para dos años. Esta, según la compre por el cabello que lo tiene así, porque quería hacer un repaint de Billie Eilish. Esta ya tiene como dos, casi dos años que la compre y nunca hice un repaint. A ver si me animo y le hago un repaint en este verano. Más chiquitos, aquí están, bonitas. A mí me gustan mucho estos zapatitos. A ver, ya se me olvidaba que aquí tenía esta. Una, oh wow, es que se me olvida lo que tengo. ¿Quién es? Es una Bratzilla. Le falta algo a esta Bratzilla, yo pienso. ¿Tenía una de Zer? No, tengo una, creo dos ya. Tenía más, pero no sé qué pasó. ¿Las vendí o las regalé? ¿Una regalé? ¿Qué regalé unas? Hasta una Bratzilla. Este, qué chula. Son cosas que se me olvidaba que teníamos. Oh, este es una Blife, pequeñita. Una Brat. Una Baby Brat. ¿Qué chula? Una Brat. ¿Qué chula? Esta va con otra. ¿Sabes aquí? Una Baby Brat. ¿Es Chloe? Una Kid's Brat. ¿Chloe? No sé si es Chloe, es Klai. Pero ahí está. La ven bien. Esta siquiera. Oh, no. Espérate, tú. No, no es nada. Oh, estas son, estas. Esta Ariel, que la vamos a vender también, porque no. Ya tengo muchas de estas. Ariel. ¿No es una de las Puppa Balls? No, no. Oh, esta es para los pequeños. A ver. Esta es de MGA, creo también. A ver. ¿Papi, aquí tiene su Pimps'el outfit? Oh, no. Popstar. Es una Popstar. Popstar Club. De estas, tengo una. Tengo dos o tres. Estas me gustan. Estas de quedarme. Oh, another little bread. A ver. It's like the little sister. Una, una, una bret chiquita. Tasha creo que es esta. Here she is. I was looking for you. Good. Bueno, estoy aquí. Lib Dog. Estas tengo bastantes. Oh, ahí está la otra. Verde. No, aquí está Beetle. So, I'm going to leave the Beetle there. Don't touch the video. Esta es una Lib Dog. Y como ya me están falando, Trina, ya saben cómo se pone aquí. Un bebé. Esta es la palabra de Luna. Oh, se me miraba. Esta verdad chiquita se me miraba. ¿Qué la tenías? Baby, I want a baby too. I want a baby too. I want a baby too. Yeah. Este es un bebé. So, se me miraba. Luna. Este es de MGA también. Es una. Oh, no, no. Sit back. A ver. Oh, una Blythe. I was going to give it to ya. Estas. No, no, Luna. Este es otro Blythe. Que también les voy a hacer un video de estos. En un futuro de estas muñecas. Hey, don't stop. Stop. Don't start. Don't sit down and play. Es que es como les digo. Es como juguete me voy a ir behind in here already. Otra. Otra. Adorable. See now. Go see in your class now. Go. Stop it yet. Go check. Es que esta. Yeah, it is ready. Close the door. Ah, que buena. No, no. Oh. Esta. Esta. Esta buena. Vamos a ver. Esta es una amiga. Esta es una. Luna, no, no, no. Sit down over here. Don't move. Please, sit down. Que si no sale el video y luego quieren quitarle los comentarios. Este. Esta es una. Creo que se llama Noelle. No estoy seguro. De la. Es de la. De la compañía MGA. Las mismas. Las mismas que hacen la Rainbow High. Y las Brats. Y me gusta. Tengo muchas de estas. Tengo una conexión también de estas. Oh my God. Se me olvida. Que la tenía ahí. Estas. Vamos a entrar aquí un lado. Esta la voy a poner acá atrás. Porque quiero la voy a dejar afuera también. Otra vez. Otra. Esta también es de MGA. Es una Maxi Teen de las Morenitas 2010. Es toda articulada. Me encantan estas muñecas. La articulación que tenía en estas muñecas. De los pies, las manos. Todo, todo completamente. Sí, es que chula. ¿Qué? No, no, no. Te voy a enseñar otra cosa rápida. Oh, aquí está un Ken articulado. Que lo puedo usar. Este es un Ken articulado. Que puede usar este cuerpo. Para un muñeco. Y lo voy a hacer. Bueno. Tengo una idea. Ropita de muñeca. Ropita de muñeca. Muy interesante. Oh. Esta Bratz también que está aquí. Que me acuerdo. Es que estaba esta chamaca. Sasha. Yo pienso que es Sasha. Yo tengo muchas de estas muñecas morenas. Así. Y cuando yo no sabía de Bratz. Yo dije. No. Y cuando ya empecé a saber más de Bratz. De la Felicia. Que es la más morena. Morena de las Bratz. Yo decía. No. Tengo como cuatro o cinco. De esas Felicias. Pero creo que no tengo ni una. Bueno. Sí tenía una Felicia. Pero este. No creo que. Creo que todos eran estas. Y yo las confío. Yo pensé que era una Felicia. Pero no sé. Tengo que ir a checar a mí. A mí. Espérate Luna. Oh. A mí. Esta la voy a limpiar. Este. Luna. Aquí está otra. Muñeca. No me acuerdo como se llama. Esta. Chabayuku. Ahí está. Fíjense. Ahí está la Chabayuku. Es que aquí metí tantas cosas. ¿Sabes? Otra cosa hay aquí. Looney. Looney. También te haré. Esta. Esta es. Mande. No. Hold on. Son cosas que guardé. Que no me acordaba. Oh. Esta. Esta. Esta la encontré completa. Esta es una. Una. ¿Cómo se llama? Live doll. Esta me gusta mucho. Porque está completa. Y tiene un. Un tipo hispano. Ya las enseñé muchas veces. Pero no me acuerdo. La verdad que la tenía aquí. Entre tantas cosas. Y. A ver. Que otra cosita. Esta también es de MGA. Y no sé quiénes son estas. O si son MGA. Sí. Yo no sé qué muñeca es esta. No recuerdo. No sé qué qué es. Pero. Me costó 75 centavos. Y ahí está. Fíjense. Y para terminar. A ver. Les voy a enseñar lo rápido. Porque ya. Estoy haciendo largo video. Otro de estos. Que lo voy a vender. Lo vamos a limpiar. Y lo voy a vender. Lo voy a vender juntos. Para que se vean más rápido. Este Ken. Me lo voy a quedar. Lo voy a limpiar. Lo voy a. Me lo voy a quedar. Lo voy a vestir. Para que vaya conmigo. Otro Ken. Aquí está otra elena a valor. Ya tengo como. Muchas elenas a valor. Tengo cuatro ya. Esperen. Wait, wait, wait. What's up? Es que estos niños. Oh. Me voy a quedar. Esta es una. Una rosita fresita. Chávez Charquet. Yo le hice las botas. Según. Y me la voy a quedar también ahí arriba. Para que fuera. Este es un. Kettle. ¿Cómo se llaman estos? Peewee. ¿O no? Son de los Peewee. No sé. No sé. Son de los 20. ¿Talgo 20? Y. Me parece que es todo. Esta. Es uno de los muñecos que yo costumizo. Que se llaman Hujos. Que. Les quiero hacer la comparación. Y enseñarles. Cómo se parecen. Con los. Este. Con las Rainbow High. Estos son como. Estos como. Como las Rainbow High. Pero bueno. No los dejo porque. Ya empezaron esta niña. Ya empezó la cluna. Y les digo que no pueden hacer nada. Cuando las tengo calmadas. Como que se les salta el diablo. Y ahí andan para esa y para ella. Pero bueno. Bye. No sé cuando se va a hacer este video.